Esta es una buena noticia, una orquesta nacida del dolor inspira el cambio de famosos músicos colombianos que cañeron años atrás en la drogadicción. Una oportunidad para muchos de ellos que viven su vejez en las calles de Bogotá. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Dairo Cabrera es un músico de sangre caribeña que hace seis años encontró en la calle el sabor de la salsa, escondido entre puentes, chatarra y vicio. Y fue cuando aparecieron estos músicos, convirtió a Son Callejero en una banda netamente habitante de la calle, que no es la actualidad. La música es la alegría del espíritu, es algo que tiene mucho poder. Talentos que alcanzaron la fama en orquestas de música tropical como Los Niches, El Nene y Sus Traviesos y The Latin Brothers, pero que saltaron de las tarimas directo a vivir en la calle. Trabajé con grandes artistas internacionales. Y han vuelto a la vida de la mano de este bolivarense. La música es una vitamina para el alma. Con el afán del rebusque diario, estos músicos tienen en el Son Callejero la razón para mantenerse con los pies en la tierra. Tenemos que echar para adelante, para adelante, para adelante. Como el elefante.